De mañana De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 4 de julio del 2018 Yo soy Fulvio Ureña y en nombre de todo el equipo de mañana Le damos las gracias a ustedes porque siempre comparten su tiempo Con este contenido nacional, locales, internacional De todo lo acontecido en este mundo globalizado De inmediato darle la bienvenida a mi querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolver en él Pedirle que nos dé inteligencia emocional en todo lo que hagamos Yo soy Francis Rodríguez y agradecido también de ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares Saludar a tanta gente que nos ve cuando nos encontramos en las calles Y dicen ver nuestro programa y que le gusta Ayer saludar al niño Hermes que nos encontramos en un centro comercial Y le dijo a su padre, ese es el del programa de mañana Tenemos una gran teleaudiencia de niños Eso quiere decir que nuestro contenido y comentarios le es agradable A la población más joven Entre ellos y a sus padres Así iniciamos de mañana a julio Bien, gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol Las ballenas jorobadas Y las playas blancas También al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico Puerto Plata Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat También al canal 46 para todo Santiago Gracias a ese canal estamos nosotros enlazados A través de ese canal 46 Con esa provincia de los héroes De los 30 caballeros y toda su región Y también al 1014 para todo Estados Unidos Y para todo el mundo A través de Telenor.com.do Un abrazo grande para el mundo A todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Con su trabajo honesto De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología Que para el día de hoy nos dice Que las condiciones van a seguir calurosa La vaguada se ha alejado de nuestro territorio nacional Se incrementan las partículas del polvillo del Sahara En partículas que van desde 90 a 103 microgramos por metro cúbico Va a continuar la calor Viento del este sureste caluroso También cálido Por lo tanto Las posibilidades de lluvia son escasas Aunque se pueden producir aguaceros Y tronadas y relámpagos En algunas porciones de la geografía nacional Como es zona fronteriza Y cordillera central Por algunos casos orográficos De cada zona Se recomienda a la población No exponerse a los rayos de sol En los horarios de 11 de la mañana A 4 de la tarde Por tiempos prolongados Por las altas radiaciones que hay Y también se recomienda Vestir ropa ligera Preferiblemente colores claros Ya saben Muchos líquidos Para no deshidratarse Y tratar de que los más vulnerables Aquellos que tienen problemas de alergia De asma Y problemas respiratorios Tomar las debidas precauciones Y también a los envejecientes Y a los más gorditos Reguardarse de esta gran calor que hay Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy Bueno, Fulvio Gracias por tu informe del tiempo Sí, vivimos un sol radiante A veces se va a ver opaco Por la cantidad de polvillo De polvillo Ya la mañana se ve bien clara Y un sol radiante Qué bueno Y que podamos todos Cumplir nuestros roles en este día Fulvio El gobierno Y luego que He visto Que en los medios Informativos de la nación Solo Se comenta Se habla Del grado de violencia Pero sobre todo Ya no es violencia Porque cuando hablamos Del grado de violencia Puede ser violencia intrafamiliar En la casa Un individuo Que mata A su esposa Que siguen matando Me refiero A la delincuencia A la cantidad De hechos Que acomete Ese sector Que pareciera Tiene el control Y como dijera Un ex jefe policial Es una guerra De baja intensidad Entre Policías Y delincuentes Porque los últimos Hechos Que se han Escenificado Vemos como Una persecución Sin Ruta Sale del seno De un grupo De oficiales Sin comunicación Con ministerio público Por eso le llamo Una Una acción Sin ruta Porque sé Que los Mecanismos De inteligencia Que se establecen Para hacer un operativo O un allanamiento Tiene una carta De ruta O una Indicación De la unidad Que está Tras Las pistas O la investigación De un hecho Punitivo Y vimos Como la policía Se está enfrentando Y luego Vemos también Que luego De un asalto Millonario De 11 millones De pesos A una Entidad financiera Y de cambio En Santiago Uno de los Principales Investigados Aparece en un video Dando declaraciones Admitiendo Que Era parte De la componenda Siendo vigilante De ahí Que parte Que no Hubo Agresión Que fue Simplemente Fue desarmado Que esto Que aquello Pero recibió 300 mil pesos Lo dejan Con esposas Al frente En una Unidad Policial Frente A una Oficina Del destacamento De Santiago Y mi pregunta Es Suicidio O lo mataron Todo parece Que fue Una ejecución Y que no Es Sencillo Era un hombre Esposado Y Y El parecer Y que es lo que Ha llamado la atención Francis Acuérdate De ese asesinato Que pasó En la ciudad Colonial Con la Señora De la joyería De la joyería El estatus Social La forma Como fue Tan Tan Grotesca Y como estaba También Incluido En un video La La población Se consternó Pero Paulatinamente Fueron pasando Hechos También Tan graves Como el primero El mismo Teniente Que está Lavando su carro Como es Ejecutado Frente a su hijo Y en fin Así se fueron Sucediendo Los hechos Y tenemos A una población Que la Delincuencia No le da Tregua La delincuencia No le ha dado Tregua Y que ha sucedido Entonces Cada una De las Casas Se han convertido En cárceles En todo el Territorio Nacional No importa Lo humilde Que sea el Campito También Allí va La delincuencia Es que lo dicen Los estudios Señores Ese estudio Del Banco Mundial Que clasificó 500 barrios Donde hay más De 600 mil Jóvenes Que están En condiciones De delinquir Eso no se equivoca Eso se va a seguir Aumentando Y aumentando Y más Aún Cuando se tiene Un cuerpo De orden Contaminado Porque el cuerpo Del orden Está Contaminado Lo más grave De esto Es Que todos Los operativos Que se han Hecho Y todos Los programas Que se han Implementado No han surtido Esfecto Aquí se trajo A Giuliani Luis Abinader Lo trajo En la campaña Pasada Y presentó Un plan Basado En cosas Científicas Y se lo fue Y se lo entregó A Danilo Al presidente Y ni caso Le hicieron Y todos Los planes Que han Ejecutado Desde el Ejecutivo Han sido Planes Fracasados Y lo más grave Es que La población Padeciendo Estas condiciones Ellos Todos Hablando De Hablando De De que no es Cierto Que eso es Como es la Palabrita Francis Percepción Percepción Y percepción Y percepción Y percepción ¿Por qué? Porque el mismo Director De la policía Anda con 60 Guardaespaldas Y cada uno De esos Funcionarios Todos andan En jipetas Blindadas Y guardaespaldas Yo me pregunto ¿Por qué andan En jipetas Blindadas Así es Percepción? Lo grave Del caso Es que Nuestro Presidente Nuestro Presidente No se ha Dignado Ni siquiera En dirigirse A su pueblo En esta Condición Tan difícil Que estamos Viviendo Usted Hace Y recoge A la familia Y no hay Una sola Familia Dominicana Que no tenga Miembros Que hayan Sido Atracados Para ponerle Un ejemplo Y no ir Lejos En mi familia Mis hijos Entrando a la universidad Han sido Atracados Los tres También Ha sido Atracada Señora También He sido Atracado Yo Entonces Bajo esta Situación En la que Vivimos Señores Lo menos Que puede Recibir El pueblo Dominicano Es Unos Pronunciamientos De su Presidente Que sea Responsable Y se Enfrente A la nación Y presente Soluciones Viables Y ese Programa Que hay Perdón Francis De Renovación De la policía De nueva policía Y esto Y lo otro Todo eso Ha sido Un fracaso Porque también Desde el mismo Desde ahí Adentro Es que Empiezan A delinquir Y el pueblo Ya no aguanta Más Mira Lo que pasa Es que El hombre En el centro De la información Este es un Iluso Ese que Aparece Ahí Ese es Un injerto De la Política Un hombre Que no tiene Vida política Que lo que Ha sido Es comerciante Y empresario Y le está Yendo mejor Que como Lo desarrollaba Antes de estar En el gobierno Y es obvio Y Fadul Que es un político Tanto más Acabado Parte De la Concepción De De que hay Un Tema De percepción Pero que la Delincuencia Ha bajado Prácticamente En esta Declaración El gobierno Reforzará Seguridad Ciudadana Tanto el Ministro De interior Que informa Que incrementará La vigilancia En los barrios Señores No es que ponga Un Un guardia Para cada Ciudadano Ni que pongan A vigilar Porque ya sabemos Que los mecanismos De atraco Y de Atrevimiento Que tienen Estos individuos Desafiantes Por demás No evita Que ellos Acometan Todo tipo De De actos Delictivos Y si se tienen Que llevar Uno o dos Policías Se lo llevan Por eso es que El ex jefe Policial Escribió De una Declaración De que Se trata De una Guerra De baja Intensidad Pero el gobierno Mientras tanto Danilo El gran Ausente De todo Este proceso Está presente En la prensa Entregando Centros De diagnóstico Lo vemos Aquí Casi listo El centro Para asistencia La segunda Página Estamos Mirando Que entonces Medina entrega Centro de diagnóstico Aquí hay una Hoja entera Del centro De diagnóstico Y atención Que a la vez Será Menos Efectivo Aquí hay otra Hoja del gobierno Presentándose al país Como si estuviera En campaña Y de lo que le ocupa A la sociedad Usted Totalmente Ausente Lo vemos ahí Aquí hay otra parte Que es vendiendo Al Almacedor Y Mientras el pueblo Se lo está comiendo Una parte del pueblo Que decidió Vivir De atracar De matar Por encargo De vender droga Es decir Esa realidad Entonces Hace tiempo Que los obispos Han estado Dando opinión Acerca de la realidad Y que bueno Que esta vez Que aunque no lo Enunciaban Directamente Antes Si hablaban De la corrupción Pero hablan De la violencia Y ciertamente Que estamos Atrapados En eso Y el silencio Del gobierno Y del gobierno Y del presidente Medina Ha sido Parece ser Uno de sus principales Activos Para gobernar Este país De gente Sorda Que no le interesa Parece ser Porque no le exigimos No le Advertimos Y pareciera Que estamos Gritando a la luna O ladrando a la luna ¿Qué se dice? Si Tu sabes Que lo que pasa Francis Que tenemos 20 años De gobierno Irresponsable Gobierno tapando La corrupción Tapando la impunidad No, no Tu lo puedes comparar En los otros gobiernos Y no es igual A este gobierno Y vienen Estos candidatazos Que están saliendo Del mismo Tu tienes A un amarante Que no se le ha hecho Auditoría de educación Yo quisiera Que se le hicieran A ver si pasa Y tu tienes También a un Domínguez Brito Que dice No, que son 4 o 5 Solamente Los corruptos No, no me lo Limite a tan poca Cosa A Domínguez Brito Eso es parte Desde la Lo de lo que está pasando Por tanta delincuencia Y por tanta corrupción Cuando usted estaba En la procuraduría Que tenía 240 casos De corrupción E impunidad Todo eso fue tapado También Eso lo conocemos Entonces Todo eso Ha traído Como consecuencia Que no haya inversión En los jóvenes Que no haya inversión En esa fuerza laboral Que nosotros tenemos Que son los jóvenes Unas De los activos Más importantes De toda nación Que quisieran Los países desarrollados Tener La cantidad de jóvenes Que nosotros tenemos Sin embargo No le hemos dado Oportunidad ¿Por qué? Porque Que los políticos corruptos Los empresarios corruptos Se han cogido Todos los recursos Para darle Forma Y espacio A esos jóvenes Y espacio Para poder trabajar Y esperanza Para poder seguir viviendo En este país Ah no Tienen que salir A delinquir No hay oportunidades Lo que se vive En nuestros barrios Es un día a día De agonía Continua Por un pan Por un pedazo De comida Y ustedes Lo quieren Ocultar Y tapar El sol Con un dedo Y esta situación Ahora reconocen Que hay delincuencia Porque salió El empresariado Porque salieron Algunos sectores Fácticos del país No Ha habido delincuencia Hace mucho Y ustedes no le han Hecho caso Y hoy Nosotros estamos Igual que México No es que nos vamos A poner como México Es que estamos Igual que México En materia De delincuencia Estamos ahogados Por tanta delincuencia Aquí nosotros No podemos salir En la noche Es un toque de queda Total Mira lo que dicen Los obispos Y esto es un mensaje Al pueblo de Dios Ciudadanos Creyentes Católicos Y pueblo en general En la humilidad De inicio De la reunión Del espiscopado Dice En un Contexto Cambiar los escenarios De violencia Corrupción Drogadicción Asesinatos Feminicidios Extrema pobreza Desempleo Libertinaje Moral Y sexual Y la falta De educación Y oportunidades Para el desarrollo Sano De la juventud Es un reto Que los obispos Se han planteado Dentro de su misión Evangelizadora Expresó Ángeles Fernández Ese contenido Encierra Lo que hemos Estado Diciendo Y si para el gobierno No les resulta Más que Un grupo De oposición O Unos mediadores De opinión O de Percepción La verdad Que andamos Mal En la república Dominicana Y el gobierno Anda peor Porque desconocer Todo cuanto Está sucediendo En este país Con evidencias Tan Tan crueles Como ver Que ya No es tan Difícil Escuchar Que un banco Se atraca O se Asalta En este país Se asalta A un Se asalta A un ciudadano Común Se asalta A un banco Eso es en México Una entidad Financiera También Una banca También Y tirando Gente viva En hoyos Hasta que mueran Ahí amarrados Que bonito Presidente No sinceramente Sigamos Llenando Los periódicos De información De realizaciones Para hacer olvidar El dolor Que sufre Este pueblo Le será muy difícil Usted podrá llevar Todos los millones Que está utilizando Este gobierno En pagos De publicidad Engañosa Sin abordar Estos temas Y sin mandar Un mensaje ¿Qué me puede A mí Asegurar A mí Raful Y José Ramón Peralta Que es la noticia Que vimos Y que aparece En el periódico Como sutilmente Vamos a incrementar Sin ningún tipo De plan Ni actitud De enfrentar Y reducir A nada A los antisociales Aquí lo que se espera Es una acción Responsable Y contundente Y quiero saber Donde están Los derechos humanos Que no lo veo No Y no solamente eso Francis El problema Es complejo ¿Por qué? Porque una de las partes Es la justicia Y lo que dé vergüenza Lo que está pasando Con la justicia Tenía razón Entonces Dominguez Brito ¿Cómo puede Los delincuentes No son estúpidos Ellos saben Cómo está la situación Y saben Con quién Tienen que negociar ¿Y cómo pueden Tener un ciudadano Común y corriente La esperanza De que pueda Administrar una justicia Idónea Y aparece una serie De individuos Duchos En las lídes Claro En la defensa Que dan unos planteamientos Que cualquiera se convence Óyame Aquí hay que aplicarse A fondo A reducir esto ¿Y tú sabes Porque es insostenible? ¿Tú sabes Lo que implica Francis? Lo que le ha costado Al pueblo dominicano Por no mencionar Las vidas Porque eso No tiene precio Pero para aquello Que tiene precio El estudio último Que se hizo Son 70 mil millones De pesos Todos los años Que la familia dominicana Tiene que emplear En seguridad Candados Hierros Alarma Cámara Cámara Seguridad privada Alguna arma de fuego Arma de fuego Señores Nos hemos convertido En cárceles Las casas En cárceles Eso es lo que se ha convertido Y lo que se deja Entonces De ganar En el comercio Nocturno En el comercio Donde Vamos a hacer Vidas sociales Que ni eso Hasta eso Nos han quitado Esto evidencia Que esto tiene que cambiar Tiene que haber Un cambio radical En la sociedad dominicana Esperamos Esperamos Que el clamor Llegue al gobierno A la cabeza De Danilo Medina Porque parece ser Que los Incumbentes Como aparecieron Ahí en el informe Del periódico Listing diario José Ramón Peralta Y Fadul Advirtiendo Que estarían Incrementando Sistema de seguridad Que a la sazón Se han creado Múltiples Y se han quedado Simplemente En periódicos Y a información Esperamos Que sean Un poco más efectivos Y que el presidente Comprenda Que dentro De sus funciones Hablar Y enfrentar Con sinceridad Realidades De su pueblo Es muy probable Que encuentre Apoyo En esta sociedad Que lo que espera Es que alguien Tome la iniciativa Porque de lo contrario Se va a generar Lo que hemos visto La venganza privada Y eso no es correcto Pero estos si son Para ir a quitar La carpa De la marcha verde Del campamento Que hay en el monumento De los héroes Eso es lo que atenta Esa es la delincuencia Ahí están Ahí están los delincuentes Ahí están los puntos de droga Ahí está todo Y los atracadores Ahí están los atracadores Ahí si van Rápido Y ya lo han quitado Varias veces Sigan ahí Bueno Esto es de mañana Volvemos en breve Hay más contenido Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación de calidad Con la tanda extendida Sus padres ahorran Dinero en uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De cero a cinco años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo a leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución Educativa El Gobierno de la República Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Atención San Francisco Y todo el Norte Estetas Óptica Máxima Visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad De monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y el estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Máxima Visión Salud Visual Avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica Máxima Visión Subtitulado por Jnkoil Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. La costumbre de vender barato. 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 Dice Joana. La costumbre de vender barato. Ahí está. Manda la foto. Ella está de fiesta de cumpleaños, Arelys. Felicidades. Felicidades a todas. Así es. Gracias a todos por escribirnos. Ya se escucha. Ahí hay una transición ya radical. Ahí está la música, la música de las noticias con nuestro querido compañero Orlando Polanco. Robinson Polanco. ¿Cómo le cambia el nombre todo el día? No, no, no. Robinson Polanco. ¿Qué tal? Yo protestar a Robinson si fueras tú. Un deslí, un deslí. No, no, no. Es en broma, por supuesto. Robinson adelante. Ah, bueno, unos segundos vamos a tener a Robinson. Sí. Señores, ¿qué policía aquí está con malas rachas esta la dominicana? Bueno, es que se meten en cosas que ellos mismos ahora no saben resolverlas. Es que premian. Es evidente que hay una línea, es evidente que hay una implicación de ciertos policías. Es que premian, es que los premian. Pero también hay una ausencia de protocolo. Tú dices porque hay un director que tuvo que ver con algo antes. Claro. ¿Es un premio, sí? Necesita una revisión y una transformación. ¿Cómo se llama la local? ¿Cómo es? Mulata 3. La Mulata. Una transformación total necesita la Policía Nacional. Ya está listo Robinson Polanco. Buenos días, Robinson. Buenos días, Raquel. Hola, Robinson. ¿Qué te parece el cambio de nombre después? No, no, me cambia cada vez tu nombre. Yo se lo voy a anotar, no te preocupes. Así es. Aquí estamos para darle las informaciones. Pues, en el ámbito, iniciamos en el ámbito internacional. donde Justicia de Ecuador dicta orden de prisión contra el ex presidente Rafael Correa. Una jueza ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el frustrado secuestro de un ex diputado opositor en Colombia en el año 2012. 12. La decisión se da a raíz de la solicitud de la Fiscalía de Ecuador. También en el ámbito internacional, arrestan a sexto sospechoso por el asesinato de Junior. La policía anunció que una sexta persona fue arrestada ayer por el asesinato de Junior en el Bronx. El nuevo sospechoso es Diego Suero, de 29 años, quien podría ser acusado de asesinato y asalto de pandillas en relación con la muerte de Lesandro Guzmán Félix, conocido cariñosamente como Junior. También se cree que Suero es un miembro de la pandilla Trinitarios. Ahora pasamos al ámbito nacional. Luisa Binadel dice, inseguridad es el problema más grave que afecta al país dominicano. Escuchemos las declaraciones de Luisa Binadel, dirigente político de la oposición. ¿Qué es grave? Porque no es solamente la delincuencia, es que hay parte de la Policía Nacional y esto hay que decirlo. Hay parte de la Policía Nacional que está comprometida con la delincuencia también. Entonces, esta es una situación que tiene que atender el gobierno, no como un problema más, sino como el problema de la República Dominicana actualmente. Seguimos con más informaciones. Comunitarios de la reforma en el municipio de Villarriba dicen se sienten engañados por el INVI. Los comunitarios de la reforma del municipio de Villarriba denunciaron que han sido engañados por las autoridades del Instituto Nacional de Vivienda INVI, quienes en varias ocasiones lo han censado para construirle nuevas viviendas, pero no les dan respuesta. Escuchemos a los comunitarios. Nosotros hemos llegado el desalojo ya dos veces. Nos desalojaron para los apartamentos, nos tumbaron, nos dejaron sin casa. Ahora mandó el gobierno a hacer las casas de los pobres, también nos tumbaron, nos dejaron sin casa. Nosotros estamos olvidados aquí por las autoridades monumentales. Hasta vinieron de la capital, atrás de mí, en una jipeta. Reina de Santa Navarra, que estamos buscando, tío, tío, tío. Me encontraron y se fueron, a ver, parece que me relajaron. Bueno, yo lo que le pido al presidente que me ayude, ojalá sea con, ojalá sea de tabla, pero que me la haga, porque ya me lo ofrecieron. Como cinco veces no han apuntado y no han dejado ahí, imagínense. Cada vez que se bote el río nosotros tengamos que salir huyendo para Barranca y Puente. Para el gobierno nosotros tenemos apartamentos y tenemos de todo, y no nos han hecho nada hasta ahora. Sí, pero no hicieron nada, se fueron. Hasta todo el mundo se vieron en casa por aquí, menos nosotros, y se fueron por ahí mismo. ¿Se llama del presidente? Hay paquete. ¿Para qué lo van a llamar? Señores, en otro orden, organizan Reynado Infantil Santa Ana 2018, aquí en San Francisco de Macorís. El ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís organiza el Reynado Infantil Santa Ana 2018, donde estarán participando niñas de los diferentes sectores de esta ciudad. Vamos a escuchar. Soy la maíz de la oratoria del Reynado Infantil Santa Ana 2018. A mi cargo está la preparación de 17 niñas, hermosas niñas, muy talentosas, en cual han demostrado mucha destreza en lo que es la oratoria. Como les dije, son 17 niñas que estarán presentándose este 14 de julio en la cancha San Martín. Así que esperamos tentar con el apoyo de todas ustedes, de todos ustedes, y que apoyen cada sector, que apoyen a sus candidatas, porque de verdad, que ellas necesitan ese apoyo. Señores, continuamos con más informaciones. Se encuentran una mujer ahorcada dentro de su residencia, esto es, en el municipio de Cotuí. La víctima fue identificada como Patricia de Jesús Morales, de 38 años. Hasta el momento se desconoce la causa que la motivó a terminar con su vida. Según datos preliminares, Patricia de Jesús, en otras ocasiones, había intentado suicidarse. Señores, un hecho lamentable este. También otro hecho lamentable es, reportero gráfico de Salcedo se suicidó el pasado lunes. Se trata de José Gabriel Escaño, mejor conocido como Gabrielito, de 31 años, quien reside en el sector San Antonio de ese municipio. Este falleció a consecuencia de presentar asfixia mecánica por ahorcamiento según diagnóstico médico. Familiares expresaron a los policías e investigadores que este decidió quitarse la vida, motivado a que su pareja había hecho lo mismo hace años atrás y ella supuestamente lo estaba llamando. De acuerdo a datos preliminares, el joven se encontraba tomando alcohol el pasado domingo por la noche con varias personas o amigos. Seguimos con más informaciones aquí en de mañana. Hombre es detenido acusado de agredir a su concubina en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Roberto Andrés Hernández, quien fue detenido por miembros de la Policía Nacional, tras estar acusado de agredir a su pareja, la señora Mileri Concepción, quien acusa al detenido de agresión física y sexual. El apresado niega ser responsable de los delitos que se le imputan. Vamos a escuchar a Roberto Andrés Hernández, quien es la persona acusada. No, no, no pasó nada, no pasó nada entre ella y yo. Lo que pasa es que los celos la ponen así a ella. ¿Cómo? Así, que se pone a divariar y no sabe ni siquiera lo que va a expresar ni lo que dice. ¿Anteriormente le ha tenido un papel? No, no, claro que no. ¿Dónde ocurrió esto? En un negocio, pero que no, no estaban tomando ni nada, solamente andaban. Continuamos con más informaciones. El director regional noreste de la Policía capacitará agentes para brindar mejor servicio en la región. Vamos a escuchar al general Oliver Minaya, director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. La misma de siempre. Policía de proximidad, estar cerca de la sociedad civil y trabajar para fortalecer el servicio policial. A fortalecerlo, es lo más importante. Fortalecerlo es lo más importante. Y estar cerca de la sociedad civil, del empresariado, de los clubes deportivos y todo eso. Ellos son los que viven el día a día y saben que nosotros fortalecemos la seguridad ciudadana. ¿Para contar los puntos de droga? Todo, todo, normal. La policía tiene un PON. La policía es un PON. Eso es un programa operativo normal. Eso lo puede fortalecer. El que no haga su trabajo, lo cambiamos. Con esta información terminamos por el día de hoy. Gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes todos estos días. Ya mañana regresa Vladimir Paula de sus vacaciones, quien se reintegrará mañana ya a este espacio. Nosotros llegamos gracias a Aguas Randilay. Aguas Randilay es la que prefieres tú, la que prefiero yo. Aguas Randilay es la número uno. Aguas Randilay, comuníquese con nosotros a través de los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Aguas Randilay, la que prefiere cada Franco Macorizano. Gracias por permitirnos estar con ustedes un día más. Muchas gracias. Gracias a ti, Robinson Polanco, por esas importantes informaciones. Le estoy enviando al WhatsApp de aquí, por favor, Master, que me coloque la primera foto del joven que presentó ayer, en el día de ayer, la policía de Bronx, de New York, con el caso del jovencito Alessandro Jr., de Dominicano, 15 años. Ese joven, mírenlo ahí, qué monstruo de tamaño, ha sido acusado en el día de ayer, presentado ante la acción de la justicia, como la cabecilla de la banda de los trinitarios allá. El responsable de la muerte de Alessandro y otros tantos, a él y a otro jovencito que fue el que presentó, que acabamos de presentar en el bloque de noticias, que se presentó ahora por Robinson Polanco. Y este otro segundo, o sea, que suman 10, hay 8 detenidos, y estos dos suman 10, y este supuestamente es el cabecilla, es la cabeza de esa banda. Miren qué rápido ha actuado la policía de los Estados Unidos. Y qué es lo que fue la trinitaria. Para que él comprenda un chingo. Para que comprenda. Y cambia radicalmente. Y que entienda que los trinitarios para nuestra nación son o significan el pensamiento más puro y las acciones más puras que dominicano alguno, óigame esto, que dominicano alguno haya cometido el favor de su pueblo. Ver todo lo contrario en el accionar de esta banda. No son 6, hay que actualizar, son 10 ya. Hay 8 detenidos y los dos que acaban de agarrar en el día de ayer y presentados por todos los medios de comunicación a nivel internacional. Ya ustedes vieron ahí de la mano de los agentes policiales el de Polocher Rujovino, que reitero, es la persona que aún no han, voy a buscar más información, porque no han presentado el nombre, no han dado detalles de este operativo realizado en el día de ayer y que atraparon a estos dos más. Ven qué rápido está trabajando la policía de los Estados Unidos. También ha ocurrido unas imágenes en las redes, en otros medios, de los ya detenidos en prisión, en el espacio en el que están. Lo han aislado, lo tienen solitario, tendrán sus razones, porque lo tienen así todavía. Y bueno, tendrán que enfrentar todo el peso de la ley. En los Estados Unidos no se juega. Y que este caso sirva de ejemplo, de mensaje contundente a la juventud, sobre todo, no solo a la dominicana, a la juventud del mundo, de en qué deben causar sus pasos, hacia dónde. No involucrarse en banda delictiva para arrancarle la vida de manera tan fácil, por cualquier cosa, por un seguimiento de sus famosos ideales, que no es entendible. Entonces, quitarle y arrancarle la vida de esa forma. Y también para que la gente pueda hacer y abrirse espacio un poco más al amor y a la solidaridad, a involucrarnos cuando vemos que hay hechos de violencia, con la actitud irresponsable de los dueños de la bodega y de la gente que cruzaba y que ni siquiera le miró y que prefirieron quedarse grabando en vez de ayudar. Seamos más humanos, porque como que se ha perdido demasiado la humanidad. Y estamos a tiempo todavía. Bueno, mirar, por lo que está pasando ahora Correa, uno de los presidentes progresistas y sobre todo de una gran formación, y que aunque fue enérgico en su momento con la prensa, tenía razón porque muchas veces el asedio que recibía, pero maneja una elocuente forma de hacer noticias, sobre todo con su programa y espacio donde analiza temas regionales, mundiales, y de ocasión ya hoy se ve envuelto con una orden de prisión preventiva que dice va a enfrentar y da a su país. Él actualmente está en Bérgica, residiendo, y es un hombre que entiendo hizo un ejercicio gubernamental provechoso para su nación y sobre todo el mundo lo ve con muy buen ojo. Esperamos que pueda enfrentar esto sin mayor estropeza. Por otra parte, Luis Abinader llama a que el gobierno actúe de una manera drástica sobre la delincuencia, que tome este problema no como uno más, no como uno cualquiera, sino con toda la importancia que esto se merece. Porque hasta ahora, en este momento, es uno de los principales problemas que está afrontando el pueblo dominicano, que está afrontando la ciudadanía dominicana. La delincuencia nos ha arropado, nos ha llevado a tener temor hasta de la sombra de nosotros. Y todos los programas hasta ahora han sido fallidos. Y con este nuevo anuncio de Monchi Fadul y Peralta, que van a lanzar más militares a la calle, no se resuelve. Hace falta un poco más. Y también en este momento me pregunto, ¿por qué no está el 9-11 en San Francisco de Macorís? Y está en otras ciudades. ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos un 9-11 efectivísimo que hay que reconocerle a Luis Esmuldo. Aquí, no, pero es con referente a la delincuencia. Ah, con la delincuencia, porque en el tema de respuesta de los bomberos, yo creo que hay que sacar la comida aparte. Eso va bien. No, no, yo creo que el modelo es de aquí que lo han tomado. Porque la verdad que ha sido efectivo. Y cada año, Luis Esmuldo da la cifra de atenciones, cuántas vidas salvadas, cuántas encontradas que no se pudo hacer nada o murieron en el trayecto, producto de accidentes. Y eso hay que reconocerlo. Y sin recursos. El tema de delincuencia es un tema que está afectando a todo el comercio y toda la sociedad. Y otra cosa, nosotros como país turístico, Francis, un país de servicio, eso que se lanza hacia el mundo es un asunto que va a dañar el turismo nacional, lamentablemente. Si no se toman correctivos rápidos, es por eso la voz de alarma de Luis Abinader que se une a lo que está pasando en el pueblo dominicano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Julio. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Te voy a contestar, te voy a contestar, te voy a contestar el presidente ahora mismo. ¿Sabes por qué aquí no ha llegado el 9-11? ¿Sabes por qué aquí se lleva a los generales? Porque los diputados, los jefes que aquí hayan, los políticos, no sirven para nada. Por eso, mira, ¿por qué en la Vega está el 9-11? Porque ahí sí hay diputados, ahí sí hay gente que habla con el presidente directo, ahí sí hay gente que sí les duele a la necesidad de la Vega. ¿Por qué en la Vega hay poca, hay delincuencia, pero hay poca delincuencia? Porque ahí los moradores se han puesto los pantalones, ¿sabes? Ahí llega una gente que robó y la gente lo agarra, lo mata o hace lo que sea con ellos. ¿Sí? ¿En quién temor? Por eso es que San Francisco Macorí siempre va a vivir abajo, entre los pueblos más chiquitos. Esto es lo que ya es un diputado menos. Y siempre es un diputado por eso mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Mira, es evidente. Sí, tenemos mala suerte nosotros. No, hay una... Con respecto a lo que toca a Juan Carlos y lo que nos corresponde al territorio de San Francisco de Macorís, se ve un cierto desinterés de parte del gobierno, en especial del presidente Medina, respecto a abordar los temas. Porque tenemos una representación directa del presidente aquí, que es Juan Antigua. Sí, tenemos... Y a la vez se le ve que lo han dejado solo, él no puede hacer más de ahí. Pero ciertamente lo que dice Juan Carlos, y es a lo que nos hemos referido en muchas ocasiones, aquí no se ha podido inteligir un plan diseñado con todas las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, integrado con un mismo objetivo, para mandar un mensaje real al gobierno, de cuáles son las prioridades y necesidades que tenemos. Cada vez que nos vemos enfrentados, lo que hacemos es vernos de frente y divididos. Eso no produce reacción de parte del gobierno. Y esa falta de unidad y de un criterio concentrado a los más necesitados de este pueblo, no se nos ha hecho caso. Una huelga de 48 horas recientemente, y al otro día aparecía el ministro de Relaciones Exteriores, dando declaraciones de que construirían cuatro hospitales en frontera, en territorio haitiano. Aquí el de Huiza, el regional, el que va a ayudar a que el sistema de salud de la región nordeste mejore y rinda una calidad mayor, solamente ha servido para ponérnoslo como carnada para cada época de campaña o de interés del mandatario. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque estemos nosotros como pueblo, como sociedad, empresarios, comerciantes, profesionales, liberales, todos, y aboguemos por un plan conjunto, como lo hace Santiago. Ellos dicen que es lo que quieren que el gobierno invierta, porque también le presentan lo que aportan al gobierno. Y nosotros tenemos un alto, pero vive en la capital. Los integrantes. Y desde allá... Bueno, mientras eso pasa aquí en la reforma, los pobres que viven debajo del puente se quejan que el INVI lo ha engañado. Todos los gobiernos le han prometido que lo van a desalojar, que le van a hacer vivienda. Cuando hacen las edificaciones, resulta que las reparten entre los dirigentes políticos y dejan a los mismos pobres en los mismos lugares. Y ellos salieron ahí a hablar que ya nos han anotado seis veces, que ya creen que ya nos dieron los apartamentos, sin embargo, no le dan nada. Y el INVI, supuestamente, le va a hacer la casa ahora. Ahora sí, ahora sí, en plena temporada ciclónica. Esperemos que esto se pueda resolver para evitar víctimas fatales mañana. Bueno, los suicidios están a la orden del día. Caramba, ¿eh? Los expertos estudiosos de la salud mental deben trabajar un poquito más la salud de todos en República Dominicana. La jovencita primero, que se presentó en el bloque de noticias, ya lo había intentado. Otra vez. El joven fotorreportero de Salcedo, municipio de Salcedo, provincia hermana Mirabal, Gabrielito, como todo el mundo le decía, también lo había intentado en otra ocasión, según se han dicho. Estos dos casos son simplemente una muestra de lo que ocurre en el país. En las diferentes provincias pasa lo mismo. Entonces, está incremento la cantidad de suicidios, la forma de ellos ver y solucionar sus problemas, las personas que son afectadas, como una depresión, porque previo a tomar esta decisión, tiene que haber, según los estudiosos lo han explicado, una gran depresión para llegar a ese extremo. Penoso, nuestra solidaridad con el sector prensa, el área de comunicación de la provincia, solidaridad con sus familiares, lamentar estas tristes, de muchachos jóvenes, jovencitos, que buscan como alternativa a esto, solucionarlas así. Penoso. Insisto, los psicólogos, psiquiatras, deben trabajar un poquito más el tema, debemos estar hablando de esto, de la prevención de los suicidios todos los días, en los medios de comunicación, porque las cifras no las tengo a mano, pero van en aumento cada vez más. Es alarmante lo que está ocurriendo aquí. La violencia en todas sus manifestaciones y los feminicidios, suicidio, corrupción, delincuencia. Todos los negativos los que estamos recibiendo, un bombardeo por todos los lados. Mira, yo me... El día de ayer, en Estados Unidos, dos trabajadores de una escuela también resultaron gravemente heridos por un tiroteo en la escuela. Siguen los tiroteos. Siguen los tiroteos en la escuela y vemos el parte noticioso, porque un amigo me escribió, y qué raro que nos han dicho de ese último ataque. Y ya lo tengo aquí y vemos que ciertamente la... Hoy podemos, temprano, en la mañana, este caso de un nuevo tiroteo en una escuela, que gracias a Dios no alcanzó a estudiantes ni maestros, aunque es penoso que también son seres humanos los... Por supuesto. Pero me refiero a que fueron dos empleados que se encontraban en el lugar y que son estos las víctimas de quien produjo este tipo de situación. Y hasta el momento no se sabe si es estudiante o que lo llevó a cometer esto. La verdad que son temas que nos preocupan en el orden nacional e internacional, porque se trata de la vida. Lo que nosotros debemos propiciar es satisfacción, bienestar, bien hacer las cosas. Y por eso es que nos consterna cuando vemos cosas como esta. Y ya las de nuestro país nos han cargado bastante. Y a diario hay un escándalo nuevo. Y yo me pregunto, ¿no habrá reacción? ¿Se dejará de lado para significar de que es la perfección y no una realidad? Bueno, en el caso de los Estados Unidos revela cada vez más la inseguridad en los centros donde se supone que debieran estar más seguros la gente, que es en los centros educativos. Lo revela. Pésima seguridad, demasiada libertad y acceso a las armas de fuego, más fácil que a la comida. Entonces, esto tiene que cambiar. La escuela primaria de Sunbright-Kwans. Sí, 242 aniversarios de la independencia de los Estados Unidos. Sería propicio esta semana para que el presidente Donald Trump se siente a analizar y ver si pueden, con el Congreso, entonces, buscar alternativas y la asociación de rifles y demás, los que tienen que ver con la venta de las armas de fuego, para limitar el acceso, que no todo el mundo pueda tenerlo. Y hacer un poco más de conciencia, educar a la gente en la solución de los problemas. Mira, la semana pasada, el joven que fue y arremetió contra un periódico, era en venganza, supuestamente le habían difamado. Entonces, trató de buscar solución, fue, arremetió y mató. Al menos cinco personas habían otros heridos. Entonces, esto es el pan nuestro de cada día en los Estados Unidos. Aquí la violencia. Bueno, pues, gracias a que hay algo positivo, dice el nuevo director de la Policía Nordeste, que va a educar a la policía. Olivense Minaya. Para que esté más de cerca con la población. Le deseamos éxito a Olivense. Para que no cometa esas brutos con la población y pueda acercarse más. Eso está bien. Que se le eduque y así no aparezcan estos videos de macuteo. Que devuelvan la credibilidad a la gente. Y que devuelvan la credibilidad a sí mismo a la policía y que puedan creer en ella. Pero mira, ¿cómo creer? Ayer hallaron unas viviendas en los Minas, que hallaron pertrechos militares. En un tiñaco, encontraron ahí unas cuatro pares de botas, que son los pertrechos militares, chalecos, antibalas y demás. ¿Qué hicieron ellos? Adiós, protocolos. Mira, ellos fueron, ¿verdad? Dueños por su casa. Entraron a la casa y sacaron del tiñaco. Se dieron cuenta porque la joven de la residencia, con un bebé al hombro, da las declaraciones de que el agua estaba saliendo con mal olor. Y que cuando fueron a ver, subieron por la insistencia de la joven y estaba conversando con sus familiares. Entonces, taparon el tiñaco y se dieron cuenta que eso estaba ahí, eso pertrecho militar. Figúrate tú. Pero ellos fueron, la policía, y las sacaron. Lo que debe de esas cosas. Debían utilizar un protocolo y esperar también la presencia del Ministerio Público. Entonces, ellos tuvieron que volver a depositar los pretextos donde estaban, y esa foto y todo eso, para hacer el procedimiento. Es que están desesperados. No es locura total. No están aplicando nada de protocolo, nada de la formalidad. ¿Qué es lo que está pasando? Es la propia policía la que se ha ganado ese descrédito tan grande. Y que ojalá, entonces, Olivenza mira ya con ese pronunciamiento que sea real y que le dé educación. Torpeza tras torpeza. Error tras error. Sí, pero eso en la parte... Pero son bastante astutos desviando y entregando lo que quieren al Ministerio Público que nunca participa muchas veces. Es decir, que así mismo llegan los casos casi mueren en el trayecto del proceso judicial porque han sido recabados de forma irregular. Francis, ¿y tú crees que esas estadísticas que ellos dan son reales? ¿Tú sabes la gente que decide no ir a la policía a poner querella porque no se siente segura ni confía en la policía y no van? Es inmenso. Óyeme, yo intenté en una ocasión ir por un caso y yo me arrepentí de ir porque que dan tanta vuelta en macotica y en papelito y en cosas que es diciéndote tiene que dar tiene que dar para poder actuar entonces uno se hace el tonto tú me entiendes de no dar y ver y esto no funciona bueno pues esperamos que Oliven y de que aparece el dinero eso es fluido parece un chorro de agua fluida que atienda su patrón ahí su casa o que no la deje o que la deje como diciendo y que sepa que esta sociedad está esperando efectividad de la gestión y un mensaje real de la gestión respecto a esos problemas ya aquellos que son los problemas que se surgen de una discusión entre vecinos cosas que generan violencia y tradicionalmente causan daños y muertes esa es una que es la que usted se refiere a atención a la sociedad y a la sociedad civil y al barrio pero el trabajo de otros causa daño a la sociedad y es el trabajo de ustedes el evitar que esos otros anden como Pedro por su casa aquí y en todas partes se entiende eso claro perfectamente es una orientación actualizar el nombre de las dos personas que han sido apresadas en el día de ayer ayer por la policía de Bronx en New York Diego Suero para que no olvide esos nombres Diego Suero 29 años y Gabriel ese es el moreno ese es el moreno el alto el suerte rovino Diego Suero 29 años y el otro jovencito Gabriel Ramírez de 26 ese salió en el bloque de noticias esos dos suman 10 para que no olvidemos sus nombres Diego Suero y Gabriel Ramírez nos vamos a la pausa y que alguien le diga que era el austrinitario a este pendejo nos vamos a la pausa desalmados retornamos con más atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-76-777 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión residencial Ana Silvia II apartamentos semi amueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con solo 100 mil pesos financiamiento disponible residencial Ana Silvia II urbanización Neftalí 1 San Francisco de Macorís la segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha domingo 15 de julio ruge en las máquinas en la pista MM Racing Speedway de San Francisco a Tillo salida Villa Tapia todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima hay chichi con damas gratis hasta las 12 y la rifa de un seje Tauro Turbo Tauro Turbo invitan Martín Templario Borobot Racing y Telenor este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto campamento de verano Playland la vuelta al mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas comidas y bailes de los 5 continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares y local campamento de verano Playland la vuelta al mundo 2018 para más información 829-669-3001 gran festival de precios bajos del supermercado por venir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio aprovecha los grandes especiales del por venir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al festival de precios bajos del por venir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio supermercado por venir la costumbre de vender barato el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero por el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber alaber asociados con el servicio compromiso dedicación entrega entrega Así somos, gente con manos de amor Que trabaja por lo tuyo y lo de todos Gracias por permanecer con nosotros acá en The Mañana Así es, aquí estamos por el canal 10 de Telenor Y a través de la magia de la internet www.telenor.com.do En el whatsapp nos escribe Jaqueline del Carmen del sector Gipsemaní Jaqueline, bueno ya lo leímos, le felicitamos a la cumpleañera Rosibel Serrano, Rosibel También desde Las Guaranas nos manda una postal Levántense, ya es hora de dar gracias a Dios por un día más de vida Buenos días También nos escribe Juana de Lenz Sánchez Duarte Nos manda otra postal, muchas gracias Juana Diógenes Domínguez de Santo Domingo Manda una cadena de estas de reflexión y un audio que vamos a escuchar más adelante Gracias Diógenes Joana desde Las Guaranas, Joana nos manda la foto de su prima bella que se llama Elianni Peguero Está de fiesta de cumpleaños en Las Guaranas La música para Elianni que está de fiesta de cumpleaños ¿Dónde está el flaco? Flaco, Elianni Peguero está de fiesta de cumpleaños en Las Guaranas Por Dios, felicidades para Elianni de parte de su prima y de todos los miembros de La Guarana Y de aquí del programa Y mi querido Jorge Luis, ponemos las fotos que le he mandado ahí mismo en el WhatsApp Estas fotos evidencian un trabajo que se ha comenzado a realizar en esta semana justo del play de béisbol en el municipio Tenales Estas son imágenes tomadas de ayer ¿Qué pasa? Las diferentes infraestructuras de deporte de la provincia están recibiendo algún nivel de cariñito Hay otras que han tenido la mejor suerte La mejor suerte como Salcedo Que es donde se concentra todo En el municipio cabecera de la provincia Se ha concentrado la construcción de obras completas Y Jaime David, como fiel doliente, pues ha luchado por ello No así por Tenales Me gustaría que los funcionarios de aquí se convirtieran en Jaime David Ah, sí Bueno Para conseguir cosas Y hacer cosas En otros no Él nos decía mucha crítica por otras cosas Pero bueno, no hay seres humanos Ah, no, no, para que saque gente él mismo sin procedimiento Entonces, fíjese Ok, vemos las imágenes Vamos a poner en contexto Los Juegos Nacionales debieron realizarse en este año 2018 No va a ser así Ha sido anunciado Será para el próximo año Por los retrasos en los trabajos Por la mala planificación O la falta de la planificación Pero desde el primer momento que se creó El Comité para los fines de estos Juegos Dejaron fuera a Tenales Inclusive hasta Villatapia Hubo que luchar Involucrarse Para que permitieran Y que entraran algunos miembros Eso, esa lucha fue lograda Lograron eso nuestros hermanos tenarense ¿Qué pasó? Ha habido propuestas de reforma, de reconstrucción Es el play de béisbol El único que existe en Tenales Hay uno de softball Que está en la zona de Gran Parada adentro Un poco más arriba De este La calle que comunica el play de béisbol La Julián Javier La zona detrás de la iglesia San Antonio de Padua En Tenales Entonces ese play fue presentada La propuesta para una modificación completa Un arreglo completo De unos 13.5 millones de pesos Ahora ha sido aprobada La aprobación que llegó fue de 6.5 Que contempla luces Pero no así la restructuración completa Como había sido presentada en sus inicios El bajo techo Que también está en la misma calle En La Julián Ya va en la zona al lado de la parroquia De 6.5 millones fue presentada la modificación ¿De cuánto llegó? De 1.9 Y van en coche Perdón, perdón Perdón 13.5 fue para el play de béisbol Llegó a una aprobación de 6.5 El bajo techo De 12 millones Para la restructuración completa Llegó a la aprobación de 1.9 Eso lo van a pintar Como ustedes vieron La reducción fue muy, muy amplia Es decir Que a eso le van a pintar Nada más Que no se hagan más idea Entonces ese es el poquito apoyo Que se ha querido dar A las instalaciones De la provincia Menos de 10 millones Entonces ¿Cómo pretenden que la juventud Se involucre a actividades sanas Provechosas Si no se le atiende A las áreas La ausencia de planificación Del Estado Y el poco interés Que tiene el que realiza Pero que debe haber equilibrio Son juegos nacionales Y que de estos juegos Los resultados Las consecuencias favorables Que quedan Las instalaciones Quedan ahí Para esas provincias Para que las sigan utilizando Va a ser compartida Con la provincia de Duarte Porque aquí hay muchas instalaciones En excelentes estados Entonces Para compartir Todas las disciplinas Que tendrán Que realizarse Entonces Ni siquiera eso Le va a quedar a tenado La facultad De los presupuestos Que contempla El gasto La inversión Del Estado Es facultad directa Del presidente Cuando el presidente Se reúne Con su equipo De gobierno Para establecer La inversión Del país Y cumplir Los compromisos Del país Se plasman En un presupuesto Y si partimos De esa premisa De que Cómo se comporta O cómo actúa Conforme A la ley La ley De presupuesto Entonces Me dice a mí Que dentro De los objetivos De ese equipo Y del presidente No existe Los jóvenes Ni existe El deporte Punto Hay exclusiones Y Tenares Se merece Más atención De las autoridades De nuestra provincia Ojalá Y cambien Todavía están a tiempo Los juegos Van a ser para el año que viene Van a ser para el año Sí ¿Vamos por la recomendación? Bueno, sí, sí Usted quiere cuidar sus ojos Y también verse bien Óptica máxima visión Solo marca Solo prestigio Esas monturas Que se acomodan A su contorno facial Te hacen verte bien Pero también Te cuidan tus ojos Con unos lentes De superior calidad Usted es atendido Por los mejores profesionales Y también ahí están Los mejores equipos tecnológicos Para darle una atención Como usted se la merece Óptica máxima visión Calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Yo le tengo la recomendación Que le envían Desde La Juarana Todos los guaranenses Todas las zonas Aledañas A La Juarana Que no tiene que salir De La Juarana A buscar lo que busque En un supermercado Porque todo lo encuentra En un mismo lugar Supermercado Almanzar Lo tiene todo Un supermercado repleto Por departamentos Y en esta temporada Temporada de verano Todo lo que usted necesite Para disfrutar A plenitud de sol Playa Montaña Lo encuentra ahí Aceptamos tarjetas Solidaridad Y además Goce de los especiales Que ellos están dando En esta temporada Estamos en el mes de papá Y estamos ya en el mes de papá Ni se menciona Oye, ni se menciona El mes de papá Pero ya en supermercado Almanzar Pero están los regalos ahí Ofertando todo lo que busca papá En este mes ¿Y cuándo es el día de hoy? El último domingo Ah, pero ahí ni lo sabe Pero bueno La poca publicidad Que le dan el tiempo Pues mira Te voy a dirigir Calle Principal 34 A La Juarana Tan nuestro Como La Juarana Supermercado Almanzar Así es Bueno Raquel Yo creo que es tiempo De escuchar Lo que nos tiene como tema Full vibreña Adelante Full Gracias Gracias Raquel Gracias Francis Bueno a mi me toca pasar entonces Por las guaranas Francis Porque Definitivamente A ver si los padres aparecen Porque Yo espero que los padres Por lo menos Ni un anuncio Alcancemos un anuncio De los 20 que le dan a la madre De los 100 que le dan a la madre Hoy yo quiero compartir con ustedes Un tema sumamente delicado Pero fuera de lo que es política Fuera de lo que es Tanta violencia Y todo lo que está pasando Y es el tema de medio ambiente Este tema lleva como título Contaminación Antes decirle Que en estos momentos Hay un fuerte incendio Forestal En la zona que va De Jamao a Sosua Wow Personas Desaprensivas Le prendieron fuego A estas lomas Y ahí están ardiendo Mandados quizá por interesados Donde está el río Jamao Para hacer conuco Donde está Para coger la madera Y para limpiar los espacios Para hacer otras cosas Donde está el río Jamao Dios mío Que ahí Eso es una belleza natural Y otra cosa que me apena es Que el actual ministro De medio ambiente Ángel Esteve Sea Un consumado comerciante De agroquímicos Y esté en un puesto Tan delicado Como es el puesto Del ministerio De medio ambiente Me apena eso Y dice mucho De la importancia Que le da El gobierno A lo que es El medio ambiente Y él visitó A Valle Nuevo Ustedes recuerdan Que Valle Nuevo Quedó con un acuerdo De Todos los productores Que estaban ahí arriba Sembrando vegetales Bajarlo de ahí Y darle otras condiciones De vida Bueno Él fue a Valle Nuevo Por la zona de Ocoa Y le dice A los agricultores Que él le propone Cambiar de cultivo En vez de cultivar Papas y tomates Y otras cosas Y cebollas Que cultiven aguacate Y café Aparentemente Se ve bien Pero ¿Qué sucede Con el aguacate? El aguacate Aunque se llama Un cultivo agroforestal En sí no lo es Porque se siembra De una forma intensiva Y que se usa ahí Todos los químicos Del mundo Se usan ahí Porque el aguacate Es invadido Por muchas plagas Hay que combatir El tritz Hay que combatir Hay que combatir La antranosis Del aguacate Hay que combatir El fitostal A la producción De la raíz Y todo eso Lleva químicos Por cantidades industriales ¿Qué pasa en Valle Nuevo? No así el café El café se puede cultivar Con un manejo Totalmente amigable Con el medio ambiente Y un manejo orgánico Si se quiere Se puede ¿Qué sucede Con Valle Nuevo? Valle Nuevo Es La responsable En toda esa zona Ahí Ese parque Nacional De Valle Nuevo Es la responsable Del agua Que consume El 70% De los dominicanos Si usted Escuchó bien Es responsable Del agua Que consume El 70% De los dominicanos Porque ahí nacen Los principales ríos Los principales ríos Nacen ahí Son cuencas hidrográficas Que ahí deben de estar Totalmente protegidas Y esta acción Que hace el ministro De medio ambiente Lamentablemente No viene a Reforzar Lo que ya había hecho El otro Ministro de medio ambiente Que había avanzado Bastante Con relación A la comprensión Y al entendimiento Con los productores Y a la reubicación Ese plan debe de seguirse Y no retroceder No retroceder Porque esto es un asunto De todos Pero vámonos al tema La contaminación San Francisco de Macorís Tiene un perímetro urbano Que si Producción tiene Una foto Que yo le pedí Del perímetro urbano De San Francisco de Macorís Sería muy útil Ahí tenemos A San Francisco de Macorís Ese perímetro urbano Que usted ve En San Francisco de Macorís Tiene 23 kilómetros cuadrados 23 kilómetros cuadrados Tiene el perímetro urbano De San Francisco de Macorís Para que usted tenga una idea Cada kilómetro cuadrado Tiene 1590 hectáreas Perdón un paréntesis Esa imagen nos proyecta Como una ciudad desarrollada Sí, sí Son una imagen Extraordinariamente hermosa Hermosa Ahora De esos 23 kilómetros cuadrados El Departamento de Medio Ambiente Del Ayuntamiento En mi persona Hizo un estudio De la cantidad De árboles Que hay En San Francisco de Macorís Y de 23 kilómetros cuadrados Señores Miren Eso está pelado Cuenten uno ahí Eso está pelado De 23 kilómetros cuadrados De perímetro urbano Que tiene San Francisco de Macorís Apenas señores Hay .67 kilómetros cuadrados Que tiene árboles Esto es un estudio Donde usted puede ubicar Toda la zona arbórea Y sacar entonces La cantidad De kilómetros cuadrados Que tiene San Francisco de Macorís En árboles .67 Eso equivale Más o menos A mil tareas Oigan bien Eso equivale A mil tareas Aproximadamente Llena de árboles Dentro De 23 kilómetros cuadrados Recuerden que le dije Que mil Quinientas Noventas tareas Más o menos Es un kilómetro cuadrado Es decir Que de los 23 Apenas nosotros Tenemos una cobertura arbórea De .67 Ni siquiera uno Ni siquiera un kilómetro cuadrado De cobertura arbórea Y eso pasa Porque la temperatura Es tan alta Nos hemos convertido En una selva de cemento Y necesitamos Rescatar las plazas Rescatar los parques Rescatar espacios Públicos Que tengan árboles Bosques Jardines Y en nuestras propias casas Y en nuestras propias casas Y eso será en mi gestión Cuando yo lo ¿Qué sucede? Oye ¿Qué sucede? Porque no hay forma ¿Qué sucede? De acuerdo A la Dirección General De Impuestos Internos 2017 En San Francisco De Macorís En toda la provincia Perdón En toda la provincia Hay 17.962 automóviles En la provincia De En Macorís En la Que es el casco urbano Y lo que es municipio Hay 12.573 vehículos Me lo encuentro poco Mira Jipeta hay Bueno muy poco Jipeta hay 5.414 Aquí no hay parqueo En ningún lado Autobuses 1.220 Vehículo de carga 795 ¿Serán esos los registrados? Los registrados Andan por las calles Pero sigo Volteo 294 Máquina pesada 644 Otro 122 Y motores Hay en el casco urbano De San Francisco De Macorís 67.505 motores Los que tienen papeles Los que tienen papeles Valga la aclaración Eso es lo que sucede En San Francisco De Macorís Ahora bien Cada galón Que se consume De gasolina Aporta 8 kilos De dióxido De carbono A la atmósfera Cada galón Que se consume De diésel De gasolina Aporta 9 kilos De diésel Entonces Si todo ese parque vehicular Que nosotros tenemos En San Francisco De Macorís Usted lo corta A la mitad Que solamente Funciona en la mitad Y a cada uno De ellos Le pone Por ejemplo A los automóviles Que solamente Gasten 3 galones De combustible En el día Al motor Que solamente Gaste Medio galón Eso equivale Raquel Casi A 600 mil Kilos De CO2 Producido Por el parque vehicular Por la mitad Del parque vehicular De San Francisco De Macorís Por día Es decir Que somos altamente Contaminantes 600 mil kilos En el uso De vehículos De motor Con combustibles Fósiles No queremos Ni caminar Ni una cuadra Pero salimos De aquí Nos apeamos De un avión Fuera de aquí Y caminamos Kilómetros Pero Raquel Pero Raquel Entiende Que la vida Ha cambiado Es que aquí Caminar Significa peligro Caminar Eres presa De un grupo De delincuentes Que anda En un vehículo De lo que forman Los 67 mil Queremos encontrar Queremos encontrar Un parque Frente El comercio Donde vamos No podemos Caminar Sabemos la inseguridad Ahí es que está Pero hay una vagancia También Ahí es que está El problema Porque estos datos Te dan a ti Y nos dan a nosotros A la sociedad Las vías Y ver por qué Y cómo reducir eso Se reduce Que la calidad De vida Del dominicano Se le agregue Como un activo Como un plus La seguridad Claro Yo estoy seguro Que muchos De nosotros Incluyendo A quien les habla Utilizaríamos Menos El vehículo Si por lo menos Nos dan la tranquilidad De que yo transite Y nadie me respete Eso es un elemento Pero los países Desarrollados Se promueve Cada vez más El uso De las bicicletas El que se camina Pero el conductor Como decía Canela Eso va de la mano De la educación De la educación Claro Aquí se llevan A cualquiera Hasta el peatón Tiene que estarse salvando De un imprudente conductor Señores Hay que ser prudentes Cuestión de confianza ¿Qué es lo que sucede Francis? Por actividades humanas Que nosotros hagamos Fuera de esta parte Del parque vehicular Cada dominicano Produce 2.5 toneladas De dióxido de carbono Por año Cuando eso se multiplica Por día Por habitantes Tomando en cuenta Que San Francisco De San Francisco de Macorís Mueña Ecológica Más o menos De 6 kilos diarios Aparte de lo otro Entonces Esto trae como consecuencia Que En el apetito O en el objetivo O en la misión O en la visión De tener una ciudad Sostenible Hay que hacer Muchas remediaciones Por ejemplo Se ha determinado Que cada ser humano Necesita de 5 a 7 metros cuadrados De área verde Y nosotros Aquí en San Francisco de Macorís Estamos en 0.06 Dígale claro a la gente Prácticamente Que los árboles De la función de ellos Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Qué sucede? Usted para respirar Usted para respirar Necesita 1400 libras de oxígeno Todo el año Para respirar Para usted respirar Normalmente Solamente Si usted la divide eso En el asunto diario Estamos hablando ¿Cómo se está vivo? Porque respira Diario Usted necesita 7 libras De 5 a 7 libras De oxígeno diario Para respirar Ahora Cada árbol Cada árbol Le aporta a usted Usted para respirar Necesita Necesita 32 árboles Para usted poder respirar Del oxígeno Que produce ese árbol Usted necesita 32 árboles También Ese árbol Que absorbe El dióxido de carbono Que absorbe Todos estos gases Venenosos Que nosotros Producimos Ese árbol Es el necesario Para limpiar Ese ambiente Para hacer Un medio ambiente Limpio Para que usted Pueda respirar Aire puro Para vivir 1330 árboles Durante todo un año Estoy hablando De árboles grandes De 10 a 15 metros 1330 árboles Todo el año Pueden absorber Mil toneladas De dióxido de carbono Por cada 3 toneladas Y media De dióxido de carbono De aire contaminado El árbol Transforma eso En una tonelada De biomasa Por eso es que el árbol Enciende Por eso es que Prende Por eso es que Se usa de carbono Escuchándote Y teniendo tú Una participación estelar Un tema Importantísimo ¿Y qué ha pasado Con el plan San Francisco Te quiero ver Que fue uno De los pilares Del alcalde ¿Y qué ha pasado Con el vivero Con las infos A mí me ha preocupado Voy para allá ¿Qué sucede? Nosotros tenemos Un déficit En la ciudad Arrastrado Por mucho tiempo De Un 97% De cobertura Arbórea Nosotros necesitaríamos En la ciudad De San Francisco Macorís Para hacerla Una ciudad Sostenible Amigable con el medio ambiente 893 mil árboles Y apenas tenemos Señores No menos De 30 mil árboles En el casco urbano Ahora Cuando usted Le une a eso Quiero que producción Me ponga la primera imagen ¿A cuántos salimos Salimos cada uno? Quiero que producción Me ponga la primera imagen Cuando usted le agrega eso El perímetro Periurbano Que es la área De circunvalación De todo San Francisco De Macorís Un kilómetro Hacia adentro La zona que le bordea La zona que le bordea Que es una zona De producción de cacao Usted tiene Una cobertura Arbórea De 11.7 Ahí es diferente Kilómetros cuadrados De cobertura Arbórea La producción Nos puso las imágenes Ahorita Mientras hablaba Ya es de esa parte Verde Entonces Esa parte verde Viene a paliar La situación En un 50% Pero todavía Estamos nosotros En deficiencia Con lo que es La parte urbana Todo lo que contaminamos Y todo lo que ensuciamos Con relación A la presencia De árboles Y áreas verdes Por habitantes Actualmente Por habitantes Nosotros tenemos Apenas Tres cuartos De un árbol En San Francisco De Macorís Escuchaste Francis Ni siquiera Un árbol Por habitantes Tenemos en San Francisco De Macorís Aunque era obligatorio En las escuelas La labor social La universidad Lo hace Por lo menos La UAS Vale la pena Analizar En un proyecto Real de Ciudad Que sea viable Debe Contener Todo tipo De previsión Que nos permita De aquí A un tiempo Reducir Esa deficiencia Aumentando Los árboles Que nos De a nosotros La oportunidad De la calidad Del aire Y de respirar De cada uno De nosotros Si se piensa Partiendo de ahí Que los políticos Tradicionalmente No se ocupan De estos temas Es precisamente Porque se hace Necesario Fulvio Organizarse Con una proyección De ciudad Viable Y darle A la sociedad Una alternativa Posible En eso En eso Hay que sacarle De su comida Aparte Como se dice En buen Dominicano Al ex Vicepresidente De la república Fernando Mirabal Por los diferentes Proyectos Que realizó Y que vive Constantemente En la provincia Motivando Y cada vez Que cumple Años Hasta la muñeca De la vecina Siembra un árbol En honor A eso Eso es un ejemplo Excelente Que le da A toda la población ¿Qué conclusión Llegamos? Señores Toda la población Debe ponerse Para esto Porque es un asunto De calidad de vida De cada uno De nosotros Allá que no vayan Buscando permiso Para cortar árboles Siempre van a Buscando permiso Para cortar árboles Pero nunca van Buscando permiso Para sembrar árboles Ah que la calzada Se está levantando Bueno Rompa la calzada Arregle el entorno De la calzada Arregle el entorno Del árbol Pero déjeme el árbol Ahí Entonces Hay que hacer Una avanzada De siembra En todos los barrios De San Francisco De Macorís Que son los más Perjudicados Los barrios Están totalmente pelados En las urbanizaciones Se da cierto contraste Porque hay más árboles Por el área verde Que deben dejar De ley Muchos no lo dejan Pero El proyectista Trata De tener Esa conservación O por lo menos La presencia De algunos ejemplares Hay otra cosa Los países desarrollados Por cada auto Que tú tienes Ellos te ponen En lo que es la matrícula Un por ciento Que va A eso A la descontaminación ¿Por qué? Porque el que contamina Paga Tienen impuesto Hasta los motores Hasta los motores Porque los motores Contaminan tres veces Más que un auto Sí, porque no tienen La eficiencia De reducción De la emisión No la tienen Entonces Ahí tenemos nosotros También que ser responsables ¿Por qué? Porque está nuestra casa No tenemos otra Tenemos que defender Y cuidar La que tenemos Para dejarle algo A nuestros nietos Claro Los seres humanos Hemos estado En todas las etapas De la vida de la tierra No Apenas en seis segundos En seis segundos En eras geológicas Es lo que han estado Los seres humanos En la vida de la tierra Y en seis segundos La han Guau Pero que criatura Que hemos cansado Hay unos comentarios Con respecto al tema En el whatsapp Manolo Gerardino Habla del tema Dice Buenos días Esa forestación Dice él Va a ser la gestión Del próximo alcalde De Manuel Trinidad Ay No es la tuya No es la tuya Cualquiera que venga Vamos a formarla Y dice Vamos a formarla Porque también Manuel Trinidad Deberán 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 Darle muestra A este pueblo De que tiene El conocimiento El interés Y tiene la propuesta Lo que sí Les digo Que no hay Forma Que para las próximas elecciones Si seguimos Solamente Atendiendo Al populismo Político Y no a la persona Que se debe De elegir Con las características Que debe De tener Seguiremos teniendo Atraso en desarrollo Y sobre todo De proporción Y otra cosa Raquel Julio Es tu tema Pero aquí hay otra opinión La última Juan José Jiménez Delensanche 27 de febrero Manda la foto Que ya hemos presentado En la visual Dice Queremos más Modernidad Para San Francisco De Macorís Provincia Duarte Porque el PLD No hace obra Que represente El pueblo bonito Esa obra Es de Alex Díaz Muy bien modernizado Nuestro pueblo Que siga así Ahí está la opinión De Juan José Es una obra Muy buena Muy buena Pero óigame Cualquier actividad Que vaya encaminada A mejorar La calidad de vida De los pueblos urbanos Como este De San Francisco Macorís Llámese actividad Como la siembra De árboles Desorganizada Clasificación De especies Para la ciudad Que no es A lo loco Tampoco Hay árboles Que son más eficientes Absorbiendo dióxido De carbonos Que otros Hay árboles Que son más eficientes Produciendo oxígenos Que otros Y hay árboles Que están Dedicados Para eso Y hay árboles Que no rompen acera Claro Y hay árboles Que no rompen acera Todo eso Debe de evaluarse Con un equipo Técnico Profesional Y así Entonces Juntos A ser una ciudad Vivible Una ciudad Con calidad Que pueda Brindarle al individuo Ese esparcimiento Que se necesita Y eso San Francisco De Macorís Con todo y todo Es una de las ciudades Más arborizadas Que hay Porque hay otra Que está Y ese Ese programa Que se hizo Por ejemplo Pedernales Desolados Si no fue Pelempito Pero esa zona Ya montañosa Esa zona alta Ese programa Que se hizo Desde el principio San Francisco Te quiero verde Excelente programa Que lo criticaron Lo acabaron Lo mutilaron Pero hay que retomarlo Con más eficiencia Con más dedicación Con más profesionalismo Ok Lo que usted quiera Pero hacerlo Muy bien Tenemos un contacto Telefónico Buenos días Buen día El tema Está súper interesante Ah le gustó Irka Rodríguez Hola hermana Un abrazo Gracias igual Yo estoy 100% Bien Ahora bien Lo que yo no he entendido Todavía Quizá mi ignorancia No me lo deje entender En la acera Donde el peatón Camina La rompen en el medio Para poner Mata de león De uva de playa Ahí en el Uva de playa En el En los mártires Para tu cruzar Tienes que andar en carro Porque Donde está el monumento Pusieron todo alrededor En vez de una frega No eso es una Ahí está incorrecto Ciertamente Una mesa de árboles Si Que esa parte Ya se ha analizado Y fue incorrectamente Realizado Porque debe dejarse el paso Cuando tu tienes Una vía de continuidad Cuando tu tienes Una vía de continuidad Que uno puede Oye Cuando tu tienes Una vía de continuidad De una acera A la otra Tu no puedes mandar Al peatón A que de la vuelta Para que pueda existir Una vía Y eso es incorrecto Eso tienen que Incluso Hay que solucionarlo La sala Dio una resolución De transformar A su estado natural O anterior Claro Porque imagínate Todo el mundo No es de en carro No Y además Si yo quiero salir Aunque yo tenga un carro A pie Por mi pueblo No hay una acera Hay que tirarse a la cantidad Así es Entonces Bajo obstáculos Me encantan los árboles Pero hay que ponerle atención Correcto Muchísimas gracias Gracias Irka Rodríguez Excelente Como siempre Bueno Lo más importante Es que cada uno De nosotros Reconozca la responsabilidad Claro De aportar Un poquito En favor de nuestra casa Que es el planeta tierra Muy bien Se dice que un ser humano Es completo Es realizado Cuando ha tenido un hijo Cuando ha escrito un libro Y cuando ha sembrado un árbol Esa frase es para reflexionar Estoy preparando el libro El libro nada más te falta Porque incluso he cumplido Hasta con mi parte de padre Y ya soy abuelo Yo he sembrado Yo he sembrado Tanto que perdiste Yo he sembrado árboles Por todas las generaciones Me faltan Y la visita Yo tengo amigos en el campo Y la visita que he hecho Cuando han inaugurado su casa Es llevar un árbol Es regalo Es lo mejor que han podido dar Tengo deuda con Farid Con Laride Mi hermano Pero voy a ir un día de esto Con los árboles que le prometí Y Fulvio es responsable De conseguirme uno Que le interesó El de canela Fulvio Ah como no Ay canela Que bien Muchas gracias Fulvio Interesantísimo tema Gracias Que debemos estar hablando siempre Para crear conciencia En la población De que casa Le vamos a dejar de herencia A nuestros bisnietos Nietos A nuestra generación Que viene más atrás Así es Gracias Fulvio Nos vamos a una breve pausa No antes vamos a ver Unos mensajes de whatsapp Que llegaron ahí Si nos acaban de entrar Bastante Bastante mensaje Está aquí Yolanda Santos De Pisa Costura Yolanda nos manda feliz Y bendecido miércoles Para usted también Yasmín Valerio Desde el municipio Salcedo Nos manda una postal De bendición Gracias Yasmín También nos escribe Bueno ya leímos a Manolo Lourdes de los Maestros Nos manda Jeremía 33 13 Versos 13 Del 3 al 15 Gracias Lourdes Por este evangelio Nos manda Elvis Alberto Igual una lectura bíblica De San Mateo Capítulo 8 Versos Del 28 al 34 Gracias Feliz miércoles Para ti también Elvis Juana de Ensanche Duarte Juana dice que Laureana Cumpleaños hoy Ella es su suegra Y perdón hermosa Que a donde dice Ah que es su suegra hermosa Muy bien Su suegra hermosa Laureana Está de fiesta de cumpleaños Felicidades para ella Miriam Cartagena Y es de Tenares Nos escribe desde Estados Unidos Donde está ahora Por cada árbol que siembra Dice Miriam Es una vida que salva Es más fresco Y nos morimos Y no nos morimos de calor Tiene toda la razón Miriam Un abrazo Luis Gabriel de la Yagüiza Nos saluda Dice que como estamos Muy bien Por la gracia de Dios Que bien Saludos a la Yagüiza Cerramos con Ibelice Nueva vez Ibelice Pantaleón De César Cedo Ah saludo Dice Ibelice Buenos días Muy buen tema El de la reforestación Como no Ah entró Marisol Monegro Para irnos a la pausa Marisol desde Los Fieles Dice que nos va a mandar Unas fotos referentes al tema Enhorabuena Mandela Mandela Así es Esperamos Marisol Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en The Mañana Chatea Comparte Tripea Ubica Habla Viaja Activo Triplica Porque con tu plan Smile Todo lo puedes Gran festival de precios bajos del supermercado por venir Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio Aprovecha los grandes especiales del por venir En todas sus áreas con productos al costo Además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas Ven al festival de precios bajos del por venir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio Supermercado por venir La costumbre de vender barato La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad Tiene fecha Domingo 15 de julio Rujen las máquinas en la pista MM Racing Speedway De San Francisco a Tillo Salida Villa Tapia Todos con los nervios de punta Y los mecánicos dando lima Ay chichi Conta más gratis hasta las 12 Y la rifa de un seje Tauro Turbo Tauro Turbo Invitan Martín Templario Borobot Racing Y Telenor Este verano continúa la diversión Desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los 5 continentes Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locales Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información 829-669-3001 En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplió a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi Y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país La exclusión se transformó en justicia social Los privilegios en derechos para todos Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad Con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza Con capacitación profesional y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares Y por Minutos o Data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver, asociados con el servicio Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís con Trovas Kilómetro 12, Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Temía perdida una muñeca Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa, para una salud hermosa Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana en el WhatsApp Jean Paredes escribe desde el municipio Castillo Nos escribe el profesor Jean Paredes y comunicador que hoy miércoles, dice él, pero hoy están más cuatro Ah, pero ven acá, bueno, quizás se equivocó Dice 3 de junio, será el 3 de, ayer 3 de julio, se reunió el Comité de Gestor Unido por la Paz de Castillo A las 7 de la noche en los salones del Honorable Ayuntamiento con la finalidad de trazar líneas y seguir para la formación definitiva de Comité Unidos por la Paz del Castillo Ya le han puesto nombre, CUPAC Enhorabuena, que sigan reuniéndose y buscando alternativas a las diferentes problemáticas Esther Vargas, de acá de San Francisco Macorís, nos da los buenos días chicos De acuerdo con Raquel, que pongan a los estudiantes a cubrir las 60 horas O una gran parte de ellas se siembra de árboles y limpieza de las áreas donde estén sembrados La modernidad es súper buena y la necesitamos Pero de qué nos servirá si no tenemos vida Deben hablar, debe haber un equilibrio, gracias A usted, Esther, excelente opinión Así es, debe haber un equilibrio porque estamos convirtiéndolo En una sociedad de cemento, pero entonces, ¿cuánto tiempo vamos a durar? Un acero de cemento Así es, una vida gris Mira, tengo que hacer un comentario, me lo voy a pedir a la producción que me permita Porque me llama poderosamente la atención y contrasta con la información del vigilante de Vimenca Que fue apresado y estaba siendo investigado Y que diera declaraciones Mírenlo ahí, me gustaría escuchar Ahí era cuando él estaba vivo, mírenlo ahí Ahí estaba vivo Vamos a escuchar, por favor, a ver si es posible la declaración Mírenlo ahí, ahí lo están montando ¿Están trabajando? Sí, estoy obligado El vigilante de años había manifestado horas antes de que recibiría la suma de 300 mil pesos por el robo a Vimenca ¿Dónde lo conociste? Aquí en Santiago Yo tenía mucho tiempo trabajando en esta compañía Polanco se suicidó dentro de la patrulla que investigaba el caso Luego de que encontrara la pistola en el vehículo Y obviamente pues el Ministerio Público conjuntamente con el equipo de investigación correspondiente Pues termina de analizar la escena conjuntamente también con otros factores que se toman en consideración en este momento Otro de los apresados son Carlos Alfredo García, Basilio Encarnación Polanco y Emanuel de Jesús Grullón En este momento el Ministerio Público puede hacer reserva de información en el proceso de investigación La misma ley lo establece Del dinero robado las autoridades han recuperado la suma de 2 millones 955 mil pesos El hecho se registró en horas de la mañana Es un tema que mucha gente no cree Lo que quiero es como me llega así y me da pena que un oficial de general Y que bueno que se lo hayan llevado para Santiago Sea el que esté dando Ese fue el que estuvo aquí Que se lo llevaron en 72 horas para Santiago Dice y afirma Normal Vigilante Vigmenca fue quien planificó robo Está cerrado el caso Está muerto Un hombre que acaba de decir que él fue utilizado Que fue obligado Y que también conoció a ese tipo Él fue quien planificó Está muerto El que está dando las declaraciones Y hoy está muerto Porque está muerto fue el que lo planificó Felicidades al general Desde el principio que se dio a conocer la información se dijo Tú sabes que indica eso ahí Que hay personas involucradas muy fuertes Posiblemente de la misma policía Pero si él se despacha en la muerte del vigilante Y lo utiliza como el que planificó Y dice en las mismas declaraciones en vida Que recibió 300 mil pesos Y que conoció a ese tipo aquí en Santiago Y ahora es el cabecilla El hombre Ustedes vieron ese hombre Se le notaba la disposición A ofrecer la declaración Y aclarar Yo difiero Yo creo en la posibilidad En las dos La que la mayoría piensa Que eso fue montada Que lo mataron Para callarlo Pero también creo la posibilidad De que él mismo se haya suicidado Pudiera ser Pero que tormento tenía ese señor Que lo demostró ahí Habría que investigarlo Porque no tenemos eso Y no es Él mismo declara Le pusieron los grilletes Las esposas por delante Y en el vehículo En verdad pudo haber ocurrido Que hayan dejado Hay tantas armas Que había una soba En el vehículo Aquí en este país Hay demasiadas armas de fuego Yo quiero ver Si una Que tú tengas La mano agarrada Puede llevar el carro De la pistola Hacia atrás Y te permita Se queda ahí Porque tú tienes La mano No, no Tal vez se soltó No, pero la tenía No, o tal vez Estaba soba En el vehículo El arma Eso era soba Que estaba Estaba preparada La atención Es esa declaración Posterior a la muerte Claro Porque él está muerto Ahora sí Ya está cerrado el caso Ahora no sé Si Vimenca Y el pueblo Le va a aceptar Que se cierre De esa forma Bueno Es un tema Preocupante Sobre todo Y que la mayoría De la gente No cree En que haya ocurrido Así Pero Se necesita Una investigación Mucho más profunda Una investigación Más profunda Eso es parte Del descrédito De la policía nacional Lamentablemente Se suma Es un elemento agregado Nos tenemos que ir Por hoy señores Agradeciéndole como siempre Su fidelidad Su compañía Como cada mañana De 7 a 9 de la mañana Por este Su programa de mañana Nos vemos De mañana De mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.